Gabriel Kraft a las fuerzas especiales. Ya sabéis que las entidades que moran en vosotros han estado antes en nuestro mundo. Los que podían percibirlas las confundían con fantasmas, deidades e incluso ángeles. Mi costumbre de describirlos como demonios se debe más a mi pasado académico que a creencias en un origen infernal. Cada uno ve el mundo desde su perspectiva. No podemos culpar a un vikingo por ver a Norticus como un gigante de hielo, ni a los griegos por creer que Invictor era Ares, dios de la guerra. Nuestros prejuicios influyen en cómo los vemos. Al oír demonio, pensamos en maldad. Pero la verdad tiene muchos más matices. Son seres inmortales de otro universo, tan capaces de ser benévolos como de hacer daño. Lo que ocurre es que no compartimos el mismo sentido del bien y del mal. No olvidéis que no son demonios en el sentido bíblico de la palabra. Son vuestros compañeros. Y su odio hacia Cortifex hace que compartamos el mismo objetivo. Soy Kraft. Quería hablar sobre las runas del éter oscuro. Esos simbolitos que veis a vuestro alrededor. Las vi por primera vez en páginas sueltas del manual de rituales que localicé para Dibarheit. Luego, las encontramos en todos los sitios en los que hallamos artefactos del éter oscuro. Vi que no encajaban con ningún alfabeto humano, pero algunos de mis colegas las atribuían a los antiguos arios. Sus motivos eran obvios. Von List responde ante el Reichsführer SS, Heinrich Himmler, cuya creencia en la superioridad germana es la base de la ideología nazi. Himmler quería que Dibarheit demostrase que los arios habían inventado los hitos de la civilización, incluido el lenguaje escrito. Pero besarle el culo a Himmler no iba a cambiar los hechos. Las runas no eran arias. Aparecían utilizadas en rituales místicos desde la Cuarta Dinastía Egipcia hasta la década de 1920. Belécar me ha explicado que son la base de la magia rúnica del éter oscuro. Está intentando enseñarme a utilizarlas, pero me temo que no soy muy buen alumno. Algunas están asociadas a demonios específicos, como Cortifex o Saraxis. Otras, bueno, supongo que habrá que descubrirlo. Soy Kraft. He estado pensando en algo que sucedió cuando los artefactos despertaron y Von List se unió a Cortifex. Lo primero que hizo fue reunir todas las páginas del manual de rituales que nos llevaron hasta el cetro de Cortifex y guardarlas bajo llave en su despacho. Yo me quité de en medio. Francamente, estaba aterrorizado. Él ya era un tipo peligroso, pero ahora tenía un brillo en los ojos que... Bueno, ya os imagináis. Pero al ocultar los orígenes del cetro, Von List me hizo pensar en varias cosas. ¿Las páginas mencionaban algún tipo de vulnerabilidad o amenaza para sus planes? No estuve en la expedición que encontró el cetro. Solo sé que apareció en el desierto oriental de Egipto, lejos de las grandes ciudades de la antigüedad. Oí que había un templo de Osiris allí, olvidado y nunca mencionado en textos antiguos. Sospecho que esas páginas podrían ser vitales para nuestra pequeña resistencia. Von List tuvo que esconderlas por algo. Debemos tenerlo en cuenta, mientras buscamos una forma de detener a Dibarheit antes de que sea demasiado tarde. Gabriel Kraft, Diario Sonoro, Parte 4. Una vez en las garras de Von List, mi primer encargo para Dibarheit fue descifrar un documento incautado en el infame Hotel Royal de París. Bueno, infame para mí, que dedicaba mi carrera a estudiar a grupos que tonteaban, por así decirlo, con lo oculto. Detesto esa palabra. Los practicantes de lo que algunos condenan como brujería suelen ser gente corriente que se acerca a lo divino de distinta forma que sus vecinos en la catedral. Aunque la Société Occult no tenía ningún problema con ese término, su riqueza y poder los protegían de la típica turba con ansias vengativas. Solo buscaban usar la magia negra como una forma de ampliar su influencia. Supe al instante que los documentos eran páginas del Manual de Rituales de la Société. Era un libro de hechizos recopilado durante siglos, solo al alcance de los miembros principales. Pero algo terrible sucedió en la década de los 20. Una crisis que obligó a la Société a dividir el libro y esconder las páginas en lugares sagrados de todo el mundo. Como reconocí las páginas, me lo compensaron asignándome la tarea de encontrar más y recomponer el libro. Como solía recordarme, von Liszt tenía a mi Sasha bajo arresto. Lograr mi misión era la única oportunidad de mantenernos con vida. Gabriel Kraft, Diario Sonoro, Parte 5 Mi servidumbre hacia Die Barheit casi termina antes de empezar. Me encargaron reunir las páginas perdidas del Manual de Rituales, pero no sabía por dónde empezar. Solo tenía las pocas páginas que ya estaban en manos de von Liszt. En el margen de una de ellas, había una nota. Justo cuando von Liszt empezó a amenazar con ejecutar a mi pobre Sasha, reconocí la letra. Uno de los patronos de mi universidad era aficionado a la demonología. Aficiones de gente rica. Bueno, tuvo que disponer de las páginas en algún momento para poder haber hecho las anotaciones. Von Liszt lo detuvo y lo torturó. Reveló haber sido miembro de la société. Uno de los encargados de ocultar páginas del Manual dio los nombres de otros como él. Al hallar más páginas, deduje la ubicación de varios artefactos mencionados en ellas. Durante un tiempo, fui el ayudante más valioso de von Liszt. Me recompensó con una carta de Sasha. Una prueba de vida, dijo. Intenté no llorar al leerla. Von Liszt odiaba las lágrimas. Pero todo empezó a ir mal cuando ninguno de los artefactos mostró poder alguno. Había pactado con el diablo para mantener a mi amor con vida. Pero mi suerte se acababa. Kraft, sexta entrada. Encontré los artefactos del Manual de Rituales de von Liszt. Fueron tan inútiles como todas las reliquias saqueadas por Dibarheit. Me miró con más desprecio de lo habitual, perdiendo la fe en mí. En cuanto dejase de serle útil, mi Sasha y yo estaríamos acabados. Aunque nunca nos casamos oficialmente y habíamos mantenido nuestra unión oculta, Sasha era mi cónyuge ante Dios. No podía rendirme hasta que estuviéramos juntos. La vida de un arma asombrosa para salvar al Reich provenía de los delirios de una secta nazi. Y yo empezaba a desesperarme. Entonces, el incidente del Proyecto Terminal hizo un agujero en el éter oscuro y despertó a los artefactos. En un instante, mi miedo por no conseguir resultados se convirtió en terror por haber entregado a Wolfram von Liszt el arma definitiva. Aquí el overführer von Liszt a todo el personal de Dibarheit que opera en Merville, Francia. En París y en el pantano llamado Shin-no-Numa. Primero, vuestro servicio es ejemplar. El punto débil dimensional del Molino de Viento ya está recibiendo apoyo desde el éter oscuro. La excavación de Shin-no-Numa está desvelando importantes detalles sobre las entidades que ayudan al enemigo. Y los preparativos en el tejado del Hotel Royal harán que muy pronto París experimente un nuevo tipo de vida nocturna. Recordad que tenemos otra zona de operaciones. Oiréis mensajes de radio de nuestra unidad en el desierto oriental de Egipto. Su misión es vital para proteger a nuestro aliado más valioso, Her Cortifex. Y todas sus peticiones tienen prioridad máxima. De momento, las guerrillas de Kraft no han atacado esta operación. Y pretendo que eso siga así. Seguid con vuestra labor, leales soldados. Muy pronto el mundo estará a nuestros pies. Soy el overführer von Liszt. Llamo desde el cuartel general móvil de Dibarheit. Con el grupo de ejércitos norte, transcribid y enviad lo siguiente al despacho de Heinrich Himmler. En Berlín, Meinreichsfuehrer. Hemos vivido un dramático giro de los acontecimientos en Leningrado. Ahondaré en los detalles cuando nos veamos. Pero algunos de nuestros artefactos han dado resultados... ...más que tangibles. Lo he vivido en persona. Huelga decir que soy un hombre cambiado. Ahora debo entrar en acción de parte del Reich. Le comunico que voy a desplegarme de inmediato a Stalingrado. Esperaría a recibir permiso. Pero nuestra situación es precaria. Y no hay tiempo que perder. Sabe que mi devoción por el Reich es completa e inquebrantable. No me tomo esto a la ligera. Pero ahora estoy en posesión de un activo militar de naturaleza tan radical... ...que cambiará el rumbo de la guerra. Le transmitiré los detalles en cuanto pueda. Hasta entonces, tenga fe en mí. Diga al Führer que esto no es motivo de alarma. Sino de celebración. El Tercer Reich perdurará. Soy el Oberfuhrer von List. Me dirijo a las tropas del Kahngruppe die Wahrheit. Tenéis mi más sincera enhorabuena. Y todo mi aprecio por lo que habéis conseguido en Stalingrado. La exhumación de cadáveres va según lo previsto. Nuestro ejército de no muertos pronto se alzará. Ese día... ...comenzaremos nuestra marcha por Europa. Transformaremos el lugar de nuestra mayor humillación militar... ...en la fuente de una victoria aplastante. Para el Tercer Reich, Stalingrado no fue das Sende. No fue el final. Es der Anfang. El principio. Desde aquí, nuestra Armider Totem despertará... ...y marchará de una fosa como una a otra... ...aumentando sus filas. Los muertos de la patria volverán a luchar... ...por nuestro destino compartido. Si veis a viejos amigos y camaradas entre ellos... ...recordad... ...que no son las mismas personas que conocisteis. Pero ahora su servicio proseguirá. Su sacrificio previo no habrá sido en vano. Saludadlos... ...y apartaos de su camino. Nuestros caídos se unirán a los suyos... ...para arrojar a nuestros enemigos al mar. Cortifex, ¿sabes por qué elegí a Stalingrado como epicentro de mis operaciones? Aparte de los cadáveres y las fosas comunes... ...¿sabes por qué es una elección tan especial para mí? Compartimos muchas cosas, Wolfram... ...pero no puedo leerte la mente ni hurgar en tus recuerdos. Tampoco te lo permitiría. Nuestro acuerdo ya es suficientemente íntimo. Cierto. Pero ya que estamos ayudándonos mutuamente... ...prefiero que me cuentes qué sucedió aquí. Lo que pasó fue que el sexto ejército alemán tomó la ciudad... ...y luego quedó rodeado y atrapado cinco meses. ¿Y tú eras... ...parte de este ejército? No. Yo dirigí una misión de rescate de las SS. No podíamos... ...perder tal cantidad de hombres. Cuando llegamos, la cantidad de fallecidos ya era espeluznante. Me pasé el resto de aquel brutal invierno... ...aumentando las bajas cruzas. Vamos a reabastecer a nuestros hombres. Romper el asedio. Fue en vano. Al final, el general Paulus se rindió. Perdió a la mayor parte de sus hombres. Fui testigo de un golpe letal contra el Wehrmacht. Vi que la guerra estaba perdida. Pero cuando volví al cuartel general... ...nadie quiso leer mi informe... ...ni afrontar la cruda realidad. Así que... ...este lugar te dejó marcado... ...y la victoria... ...te hará superarlo. ¡Nine Cortifex! Esas cicatrices no desaparecen. Si he aprendido algo... ...es que la guerra lo cambia todo. No hay marcha atrás. Pero disfrutaré de mi venganza definitiva. Esa granja del molino de viento... ...la de Merville, Francia... ...no parece muy importante. ¿No, Cortifex? Wolfram, para mí nada en tu mundo me parece especialmente importante. La Tierra no es más que un peldaño hacia mi eventual triunfo en el éter oscuro. Yo te ayudo aquí y tú me ayudas a volver. El resto solo son minucias. De acuerdo. Pero... ...sabes qué sucedió cerca de ese molino durante nuestro último conflicto global? La Gran Guerra. La guerra que acabaría con todas las guerras. ¡Je! ¡Qué optimismo! ¿Intentas decirme algo, Wolfram? Por supuesto. La Primera Guerra Mundial enfrentó tácticas anticuadas a un armamento novedoso. En un solo día... ...murieron en esa granja 10.000 hombres que marcharon en fila hacia las ametralladoras. ¡Ah! ¡Eso lo explica! Tanta sangre derramada a la vez dejó una profunda huella en el velo que nos separa del éter oscuro. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡El punto débil que intentamos aprovechar! ¿Y los muertos que cayeron ese día? ¡Esos miles de canáveres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Están enterrados cerca! ¡Ah! ¡Ya veremos! Dime, Cortifex... ¿Qué recuerdas de los hombres y mujeres que solían invocarte en el Hotel Royal? ¿Así es como lo llamaban? ¿Invocarme? ¡Qué valor! Los miembros de la Societe Ocult eran las personas más ricas y poderosas de Europa. Movían todos los hilos de Occidente. También tonteaban con la magia negra. Sus rituales y sesiones en el Hotel Royal eran legendarios. No eran más que niños jugando con fuego. Y si respondía a su llamada, fue por puro aburrimiento. Estaba atrapado en mi cetro. Si algún necio sangre roja me contactaba con su bola de cristal, al menos podía ver hasta dónde habían llegado los humanos. Pero a pesar de lo mucho que creían haber avanzado, de sus riquezas e influencia, la Societe Ocult tonteaba con fuerzas más allá de su entendimiento. Lo que me impresionó fue su libro de hechizos, el manual de rituales, magia rúnica del hétero oscuro escrita por humanos. Pero no podrían haberlo hecho sin ayuda. Cierto, a lo largo de los siglos invocaron a otros como tú. Y uno de ellos, casi seguro que Belekar, dio a esos niños todas las cerillas necesarias para prender fuego a su mundo. Me he relacionado con muchos humanos a lo largo de los siglos. Pero pocos han dejado huella. Me cuesta recordar sus caras y con los nombres es peor. Pero uno de ellos destaca entre el resto. Lucian Puade. Un arquitecto que afirmaba ser masón. Bastante listo para una vida tan breve. Era miembro senior de la Societe Ocult. Un grupo que llevaba en contacto con nosotros desde la Edad Media. Nos conocían tanto que escribieron su propio libro de hechizos basados en la magia rúnica del hétero oscuro. El manual de rituales. Nunca repetían lugares de encuentro para mantener el secretismo. Hasta que Lucian diseñó lo que sería su fortaleza mística. Construyeron el Hotel Royal sobre las catacumbas del subsuelo de París. Túneles llenos de cuerpos y trazados según la magia rúnica para crear un nexo dimensional. No es de extrañar que Cortifex sellase el tejado del hotel para ayudar a Bunlist. Si no impedimos que su ejército de no huertos se alce, el Hotel Royal será su punto de encuentro. Un lugar de poder que dará la victoria a nuestro enemigo. A Xaraxis le gusta decir que descubrió vuestro mundo. Pero muchos de nosotros también nos interesamos. Xaraxis os veía como juguetes nuevos. Cortifex. No lo sé, pero imagino que veía nuevas posibilidades de saqueo. Ordenó a Norticus que estudiase cómo conquistaros. Y él me hizo aprender vuestra forma de combatir. Y Medecor. Su curiosidad es innata. Visitábamos a nuestros mortales favoritos. Para mí eran los griegos. Para Cortifex, los egipcios. Nos veían como espíritus. Ángeles. Demonios. Dioses. Xaraxis tuvo la idea de crear artefactos para unirnos a los mortales. Pero fue el ingenio de Velikar lo que los hizo funcionar. Aún así, cada uno tuvimos que hacer el nuestro. Intentamos que encajasen en las culturas que queríamos visitar. Pero no acertamos del todo. Creo que el que más se acercó fui yo. Que entiendo de espadas. A Cortifex. A él le daba igual. Dos pirámides con un palo. ¿Cuánto tardó en pensar eso? Enviamos los artefactos a través del velo. Nuestros amigos los recogieron. Y de repente estábamos allí. Vivimos tantas aventuras por entonces. Pero eso mejor lo dejamos para otro momento. Ojalá nos hubiéramos dado cuenta antes. De que los artefactos. No nos iban a traer más que problemas. Velikar. Los mensajes que has estado enviando a la hetero oscuro. Los orbes. Exactamente. ¿Quién esperas que te responda? Porque dudo de que en casa haya alguien dispuesto. A unirse a nuestra lucha. Perdona, Invictor. Pero no éramos los únicos que estábamos interesados en este mundo. Puede ser. Pero cuando se dieron cuenta de que no podrían venir aquí en carne y hueso. Que no había nada material que ganar. Centraron su interés en otras cosas. Bueno. Ahora sí que hay algo aquí que pueden conseguir. Venganza. Cortifex al Sempitar no tiene muchos enemigos. Así es, hechicera. Y una vez se unieron contra Cortifex. Pero seguro que ahora están enfrentados unos a otros. Llevará su tiempo, Destructor. Primero deben establecer contacto. Luego habrá que ayudarlos a diseñar artefactos que los vinculen a este plano. Quizá las infraguerras hayan vuelto al hetero oscuro. Pero la cabeza de Cortifex es un trofeo demasiado tentador. Alguien responderá a mis llamadas. Lo sé. General Norticus. Antes conocido como el Conquistador. Ahora obligado a codearse. Con soldados rasos. No tengo nada contra los soldados rasos. Mis soldados siempre me han apreciado. En absoluto, general. Respetado sí, pero apreciado. Cierto. A ti sí te apreciaban. Al Destructor. Siempre en el corazón de la batalla. Pero a mí me seguían. Miles de ellos luchando al unísono. Porque conmigo el mando. Sabían que siempre vencerían. Aquí los nórdicos se dieron cuenta enseguida. Me admiraban. De hecho, me rendían culto. Padre de los gigantes de hielo. Así me llamaban. Imponentes guerreros, los nórdicos. Te habrían gustado. Podría ser. Igual que te gusta un sabueso fiel. Pero sí. A veces he disfrutado con la compañía de los humanos. De los griegos en particular. Los ayudé a asediar una ciudad llamada Troya. Acompañé a uno de sus guerreros, un tal Aquiles. Era un guerrero bastante digno. Pero cuando terminé con él, se había convertido en una leyenda. ¿Ves a algún Aquiles en nuestra cohorte actual? Yo no lo tengo muy claro. Dale el tiempo, nórdicos. No les quedará otra. No sé cuántos de vuestros siglos hace que sucedió, pero... Recuerdo la primera vez que nos fijamos en vuestro mundo. Hasta entonces pensábamos que el hétero oscuro era todo. Pero un día empezaron a aparecer objetos extraños en mi reino. Hablo de cosas como esa máquina potenciadora y la caja que escupe armas. Causaron bastante revuelo entre mis congéneres. Pasé varias de vuestras vidas viendo simples atisbos a través del velo dimensional. Os vi descubrir la agricultura y abrir rutas comerciales. Las cosas más básicas. Pasé que los mecanismos que llegaron al hétero oscuro venían de vuestro futuro. A saber cómo. Yo estaba demasiado ocupada jugando con vuestros ancestros. Conseguid que me vieran en hogueras. Luego en masas de agua. Más adelante en espejos y bolas de cristal. Al avanzar vuestra civilización, la lente a través de la que hablábamos se refinaba. Pero no había forma de cruzar en carne y hueso. Así que busqué una forma de intensificar mi contacto y mi control. Necesitaba un ancla en vuestra realidad. Un enlace transdimensional para conectar de verdad. Y entonces caí en la cuenta y se me ocurrieron lo que ahora llamáis artefactos. Kitsune. ¿Conocéis esa palabra? La descubrí hace varios siglos cuando vivía en Japón. Significa zorro. Pero también se refiere a un espíritu travieso que establecía vínculos con los humanos. Los habitaba y poseía. Esto se llamaba Kitsune-tsuki. Precioso idioma. Significa que el zorro estaba dentro de ti controlándote e influyéndote. Así es como me llamaban a menudo los humanos. Incluso algunos se ofrecían para mí. ¡Kitsune-tsuki! Me rindo ante los japoneses por su osadía. Porque eso es lo que se necesita para unirse a mí. Audacia. Soldados, sirvientes, hombres de fe, caballeros, damas. Me unía a cualquiera dispuesto a llevarme consigo. ¡Qué bien lo pasamos! La diversión duró desde el periodo Heian hasta bien entrado el Edo. Pero acabó de una forma bastante desagradable cuando... Bueno, cuanto menos diga, mejor.